Música Los vecinos de la calle Correa no entienden la obra de una rampa que supuestamente tenía la finalidad de facilitarles el acceso a sus viviendas. Hace más de dos años, según los vecinos, la rampa se quedó a mitad de construcción. El problema es que la cuesta llega hasta un punto y obligatoriamente después hay que subir media docena de escaleras hasta llegar al portal, ya sea de subida o, si no, de bajada. Los carritos de bebé, las personas mayores, los adultos con la compra, las escaleras que llegan hasta el portal tienen gran altura y pendiente y dificultan las tareas diarias. Los niños que somos en la vivienda son los mayores, los niños y luego encima el problema de los peques, con su cochecito, que tiene que venir, tiene que venir una persona para ayudarles a bajar. Tengo un nieto de seis meses, todos los días tengo que venir para poderlos sacar un poquito a mediodía para que tome un poquito de fresco, por la mañana y por la tarde. Es que si no vengo yo, el niño no sale. Aparte de eso, un día va a haber una caída, una caída que esto se va a destrozar tanto el padre como la madre aquí, de lo más que están esas escaleras. Los vecinos piden una solución. Además, cada día hay más personas mayores y también más carritos de bebé. Porque eso me parece a mí, que los técnicos del ayuntamiento tienen solución para todo. Porque a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, hablando mal, aquí todos somos ciudadanos de Ceuta, pagámonos los impuestos. José Ibáñez reclama a las autoridades de Ceuta que acudan a esta calle para ver las dificultades que tiene. Por ejemplo, algo tan sencillo como sacar a su nieto de paseo. Y al señor Vivas, por favor, que se venga y se dé un paseíto por aquí y que vea cómo está esta calle. Hasta ahora, hicieron la primera y ya quedó muerto. Muerto teniendo solución. Porque esto es un caos. Hoy por mí. Pero es que mañana puede venir otro y puede hacer lo mismo. O se caen, o nos caemos. Los vecinos piden que sea decente este lugar. Que se finalice la rampa de acceso para que llegue hasta su portal y que no se quede a medio camino sin llegar, como pasa ahora, a ningún punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.